hola amigos bienvenidos a mi canal de youtube les enseñaré cómo reparar la brida del drenaje para inodoros vamos como ven no existe anillo o brida de metal en este drenaje para inodoro se tuvo que eliminar porque estaba totalmente deteriorado para solucionar este problema instalaremos una brida de reparación hay diferentes clases ésta ya tiene sus tornillos incorporados la coloco de tal forma que los tornillos queden bien alineados en los costados donde dice atrás debe quedar mirando hacia la pared trasera estando en su lugar marco con lápiz los cuatro orificios ahí irán los tornillos que sujetarán fuertemente la brida nueva por prevención coloco y cubro el drenaje no quiero que caiga algún objeto mientras trabajo con una barrena para perforar losas hago los respectivos agujeros no hay que profundizar mucho para no perforar la madera bajo el panel de cemento a medida que hago los agujeros mojo el orificio para evitar que se dañe la barrena si colocó un tornillo me doy cuenta que se asegura y ajusta contra la madera para bases de concreto hubiese necesitado incrustar tarugos pero este es un trabajo en el segundo piso de una casa lo primero que tengo que colocar es un anillo de cera con su empaque de plástico sobre este colocó la nueva brida en su posición correcta debe quedar bien ajustada si no es así pueden adicionar un anillo sencillo de cera colocó y aseguró la brida con los cuatro tornillos suficientemente largos para que se aseguren contra la madera bajo el panel de cemento en la parte de abajo de este vídeo dejaré por escrito los enlaces de los productos para reparar el drenaje de un inodoro hay diferentes clases pero todos trabajan prácticamente de la misma forma finalmente instalamos el toile con su proceso regular al final de este vídeo dejaré enlaces de cómo instalar un toile nuevo al igual como reparar fugas de agua en el tanque bien amigos los invito para que se suscriban a mi canal activen la campana para que te den aviso de nuevos tutoriales y vamos apóyame dando clic a la mano con el dedo gordo hacia arriba nos vemos en el siguiente tutorial un saludo un saludo un saludo un saludo un saludo un saludo